El día 27 de abril, domingo del año 2014, se juntarán cuatro papas en Roma. Con ocasión de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, estará el cuerpo incorrupto de Juan XXIII, las reliquias de Juan Pablo II. Estará Benedicto XVI presente en la celebración para la canonización que será presidida por el Papa Francisco. Hoy, en El Pulso de la Fe, el Cardenal Stanislaw Jivitz, quien fuese el secretario personal de Juan Pablo II, nos habla sobre esta inminente canonización de los dos papas del concilio, Juan XXIII y Juan Pablo II. Además, el Papa Francisco habla sobre el severo problema del desempleo en todo el mundo y el mundo del trabajo. Esto y mucho más hoy en El Pulso de la Fe. Acompáñenos. Es un grande gusto saludarles. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Es un gusto tenerle a usted como público, un público selecto, inteligente, de buenos gustos. Gracias por acompañarnos. Comencemos con la crónica del viaje del Papa Francisco a Cagliari, en Italia. Estuvo en el santuario de Nuestra Señora de Bonaria. Esta Virgen, la Virgen María, en la vocación de Bonaria, le dio nombre a la ciudad capital de Argentina, Buenos Aires, de donde fue arzobispo Jorge Mario Bergoglio, actualmente el Papa Francisco. Estuvo el Papa en Cagliari, Italia, y además se reunió con todos los desempleados, con la gente que sufre por la falta de trabajo. Esta es la crónica. De una pequeña isla, Lampedusa, a otra mucho más grande, Cerdeña, donde la crisis económica está golpeando fuerte y las peticiones de ayudas a Cáritas se han duplicado desde 2008. El Papa Francisco viaja de nuevo en Italia a Cagliari y vuelve a encontrar sufrimiento y se inclina como un padre para compartirlo, para llevar la esperanza de Cristo. En su primer encuentro con el mundo del trabajo, responde a la llamada del parado Francesco, que le llama Papa y le pide que no deje que el malvado lobo de la falta de esperanza devore su rebaño. Dejando de lado el discurso preparado, el Papa recuerda el sufrimiento de su padre, emigrado a Argentina y golpeado por la grave crisis de los años 30. Lo perdieron todo. No había trabajo. Y yo, durante mi infancia, oí hablar de este tiempo en casa. Yo no lo vi. No había nacido todavía. Pero escuché dentro de casa este sufrimiento, hablar de este sufrimiento. Conozco bien esto. Pero tengo que decirles ánimo. E inmediatamente después se esfuerza en hacer todo lo posible como pastor y como hombre, para que esta no sea solo una bonita palabra que se dice de paso, como un empleado cordial de la iglesia. Porque el sufrimiento de la falta de trabajo te lleva a sentirte sin dignidad. Y esta tragedia, añade Francisco, es consecuencia de un sistema económico que tiene en el centro el ídolo del dinero. Nosotros no queremos este sistema económico globalizado que nos hace tanto daño. En el centro deben estar el hombre y la mujer, como Dios quiere, y no el dinero. Contra la idolatría del dinero, hay que alimentar la esperanza con solidaridad y entendimiento, dice el Papa, antes de recitar una oración espontánea al Señor. Señor Jesús, a ti no te faltó el trabajo. Danos trabajo y enséñanos a luchar por el trabajo. Y bendícenos a todos nosotros. Los 20,000 fieles del Largo Carlos Felice los saludan conmovidos, gritando, eres único. Y Francisco llega a la Plaza del Santuario de Nuestra Señora de Bonaria, patrona principal de Cerdeña. En la homilía de la misa que celebra ante más de 100,000 personas, invoca así a la Virgen María. Madre, danos tu mirada. Tu mirada nos lleva a Dios. Tu mirada es un don del Padre Bueno, que nos espera en cada curva de nuestro camino. Que nadie nos la esconda. Que nuestro corazón de hijos sepa defenderla de tantos charlatanes que prometen ilusiones. De quienes tienen una mirada ávida de vida fácil, de promesas que no se pueden cumplir. Antes de confiar a la patrona, la gente de Cerdeña, el Papa pide a todos, siguiendo el ejemplo de María, mirarnos entre nosotros de una manera más fraterna, con una mirada que intenta acoger, acompañar, proteger, también a los más débiles. Por la tarde en la catedral, el Papa Bergoglio se encuentra con los pobres y detenidos de Caglari, con los voluntarios que les ayudan y recuerda que todos los que estamos aquí tenemos miserias y fragilidades. Nadie aquí es mejor que otro. Solidaridad, añade, es una palabra que corre el riesgo de desaparecer del diccionario, porque molesta, porque te obliga a mirar al otro y darte al otro con amor. Pero en el camino de la caridad, advierte Francisco, debemos colaborar entre nosotros, sin la arrogancia de los que instrumentalizan a los pobres por vanidad personal. ¿Y qué sería mejor que se quedaran en casa? Más tarde en la Pontificia Facultad Teológica Regional, dirigida por los jesuitas, el Papa habla al mundo universitario y explica que hay que afrontar la crisis actual con discernimiento, porque puede convertirse en momento de purificación y de replanteamiento de nuestros modelos económicos sociales, y por lo tanto sobran el pesimismo o la resignación. La universidad puede ser el lugar de este discernimiento, y también el lugar de promoción de la cultura, de la cercanía, del encuentro y de formación para la solidaridad, intentando comprender la crisis. El Papa dijo finalmente que ha encontrado en los políticos jóvenes otra manera de pensar la política. Hablan de una manera distinta. Están buscando. Su música es distinta de nuestra música. No tengamos miedo. Escuchémosles. Hablemos con ellos. Ellos tienen una intuición. Abrámonos a su intuición. Es la intuición de la vida joven. Joven, como los más de 100 mil a los que Francisco abraza en su última etapa en Caglari, y a los que pide que se fiende Jesús, una persona que puede llevarlos adelante, no una ilusión, y que lance las redes para construir un mundo mejor. Palabras enriquecidas con su experiencia personal de la llamada de Jesús. Justo hace 60 años. Tenía 17 años, recuerda, Jorge Mario Bergoglio. El Señor me hizo sentir fuertemente que debía ir por ese camino, y ahora estoy 60 años siempre con Él. No me arrepiento. ¿Pero por qué? Porque me siento como Tarzán y soy fuerte para seguir adelante. No, no me arrepiento porque siempre, incluso en los momentos más oscuros, en los momentos de pecado, en los momentos de debilidad, en momentos de fracaso, miré a Jesús y yo confié en Él, y Él no me ha dejado solo. Confía en Jesús. Él siempre va adelante. Él va con nosotros. Pero esto no es todo de lo que tenemos que mostrarles sobre este viaje apostólico a Cagliari en Italia. Tenemos enseguida los testimonios de varias personas que se encontraron con el Santo Padre, que estuvieron con Él. Algunos testimonios de la gente que padece la falta de empleo. Un problema creciente en todo el mundo, no solamente en Cagliari, no solamente en Italia, también en México, en todo el mundo. Conozca más de este viaje apostólico. Señor, no nos dejes solos. Ayúdanos a ayudarnos entre nosotros. Que olvidemos un poco el egoísmo y sintamos en el corazón el nosotros, nosotros, pueblo que quiere ir hacia adelante. Lo que ha resaltado, y me parece importantísimo, es que para salir de esta situación no habrá ninguno que pueda hacerlo de una manera egoísta, sino que nos ha pedido que lo hagamos juntos. Y nos ha trazado este camino subrayando el nosotros en lugar del yo, remarcando precisamente una economía que llegue a incluir a las personas en dificultades, a las personas más vulnerables, y sobre todo lo que yo espero es que dé también fuerza a muchos parados, a muchas personas que en este momento reciben ayuda sin tener esa dignidad que él mismo ha citado varias veces, o la profesionalidad de los que saben que al terminar la jornada han llevado a casa el pan y no haber recibido una ayuda que no le gratifica en su validez de hombre. Me parece que el Papa quiere mover a toda la sociedad civil. Estoy convencido de que algo se moverá si hacemos un trabajo como comunidad, como comunidad eclesial, una toma de conciencia de la necesidad de una cultura nueva, porque el ídolo del que ha hablado el Papa, el ídolo del dinero, y la diosa lamentación de la que hablaba en el encuentro con los jóvenes, son ídolos que encontramos a todos los niveles de la sociedad. Necesitamos su mirada de ternura, su mirada materna que nos conoce mejor que cualquier otro, su mirada llena de compasión y de cuidado. María nos presenta realmente esta humanidad del Señor. Nos presenta el rostro de un Dios cercano a nuestro lado, lleno de misericordia por sus hijos. Y es también una gran enseñanza para aprender lo que significa la escuela de la misericordia, de la reconciliación, que nosotros aprendemos también en el sacramento de la confesión. Dejarse transformar por la mirada de Dios a través de María y después llevar esto a nuestros hermanos y a los demás. No parte de una doctrina, diría que de alguna manera llega a la doctrina social de la Iglesia, pero parte de la vida, parte de las situaciones que ha encontrado. También en su visita a Cagliari, su preocupación ha sido la de reunirse lo más posible con el sufrimiento, en las personas concretas. Se ha visto, por ejemplo, en el santuario de Bonaria, el tiempo que ha dedicado a saludar a los enfermos, más graves, uno por uno. Yo no vengo aquí a venderles una ilusión. Yo vengo aquí a decirles, hay una persona que puede llevarte hacia adelante, fíate de Él, es Jesús, fíate de Jesús. Es difícil habitualmente dar testimonio del Evangelio. Es difícil porque es necesario vivirlo diariamente. Pero el hecho de que Dios nos da la posibilidad de comenzar de nuevo, que Dios es misericordioso, entonces, empezando de nuevo, podemos ser coherentes día a día. Y este puede ser el secreto para evangelizar mejor y convertir a muchos otros jóvenes, porque esta vida vale la pena gastarla de esta manera. Sentir que el Papa participa, sentirlo cerca de las situaciones de sufrimiento, esto da ánimos. La primera tarea es que toda la comunidad eclesial esté cerca de los sufrimientos, como lo está el Papa. No podemos dejar al Papa que ande delante solo. Él va adelante, nos abre el camino. Pero son las comunidades locales, las comunidades parroquiales, las diócesis, las que necesitan hacer un camino para poner de verdad en primer lugar estos sufrimientos, para que sean de verdad el centro de atención de todos. Fuertes y profundas las palabras del Papa Francisco. Hasta aquí nuestra crónica del viaje apostólico a Cagliari en Italia. Mire usted, conocemos nosotros los mexicanos, porque lo sufrimos y porque son las noticias prácticamente de todos los días, de la tragedia que implica la movilidad humana, es decir, el problema de la migración. Son muchos los centro y sudamericanos que pasan por México para llegar a los Estados Unidos. Son muchos los mexicanos que dejan su patria para ir a Estados Unidos. ¿A qué van? Van a buscar un asilo por hambre. Esta es la realidad. En México conocemos bien este problema. Italia es un país también que recibe mucha migración porque hay una ciudad en Italia que es un puerto, se llama Lampedusa, y es puerta de entrada a Italia y de ahí a Europa. Allí llegan muchos migrantes procedentes de África y de otras naciones que están buscando un asilo por hambre. Usted recuerda la tragedia terrible cuando en días pasados se hundió una embarcación precisamente en Lampedusa, Italia, que venía llena de migrantes. Más de 100 han muerto, se hundió el barco con ellos, están en el fondo del mar y siguen todavía hasta ahora saliendo los cadáveres a flote. Y ha habido denuncias serias en la comunidad internacional porque autoridades que vieron la embarcación no hicieron nada diciendo es que son migrantes, ahí que se queden. Es terrible. Este problema también se sufre entre los cubanos y los norteamericanos cubanos, los balseros que salen de Cuba buscando un asilo por hambre en los Estados Unidos. Le platico todo esto porque a principios de este mes de octubre se acaba de presentar el mensaje para la jornada número 100 de los migrantes e itinerantes. El mensaje del Papa Francisco se centra precisamente en el problema de la movilidad humana. Conozcan que consiste el mensaje del Santo Padre hacia este problema creciente en todo el mundo. Migrantes y refugiados no son piezas en el tablero de la humanidad y por eso es necesario trabajar por un mundo mejor, empezando por la promoción de la persona en su integridad. El Papa Francisco relanza su pastoral de la inclusión y la cercanía, que le llevó a inclinarse sobre el sufrimiento de los inmigrantes en Lampedusa. En el mensaje de la centésima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado sobre el tema migrantes y refugiados hacia un futuro mejor, ser más. Con estas palabras el Papa pide al mundo globalizado que trate de una manera nueva, equitativa y eficaz el fenómeno de la movilidad humana trabajando para que haya condiciones de vida dignas para todos. Durante la conferencia de prensa de presentación del mensaje, el Cardenal Antonio María Aveglio, presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes y los Itinerantes, repite las palabras del Papa, el mundo solo puede mejorar si somos capaces de pasar de una cultura del descarte a una cultura del encuentro y la acogida. Cuando hablamos del tráfico de seres humanos, de la explotación, de la criminalidad, como si uno por el hecho de ser inmigrante sea un criminal que nos molesta en nuestra identidad cultural o identidad cristiana, esto es malo, esto es cultura de la muerte. Proteger y promover la dignidad del hombre porque en el rostro de cada persona está impreso el rostro de Cristo, animando al desarrollo de un mundo que no conoce, desconfianza, encerramiento y exclusión. Son palabras de Francisco que subraya Monseñor Joseph Galati Parambin, secretario del Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes e Itinerantes. La solidaridad forma binomio con la conciencia de que somos una sola familia humana, cualesquiera que sean nuestras diferencias nacionales, étnicas, económicas e ideológicas y que al contrario dependemos los unos de los otros. El Papa Francisco cita después a Benedicto XVI invocando una estrecha colaboración entre países, porque nadie puede hacer frente por sí solo a las dificultades conexas con este fenómeno. Después hace un llamamiento a los medios de comunicación llamados, también ellos, a una conversión de comportamientos. Es cierto que el pesimismo está siempre en la puerta, también y sobre todo en la sociedad actual, donde el bienestar nos lleva a desear cada vez más y a no estar nunca contentos con lo que se logra. Pero el migrante, el refugiado, el prófugo, las personas que huyen son una llamada, una campanilla de alarma para que no nos contentemos con el nivel que la sociedad ha alcanzado en algunos países del mundo, sino mirando también al resto del mundo. Alimentemos la esperanza de que se puede caminar juntos, que hay un desarrollo al que todos podemos aspirar, que hay una dignidad humana que debe ser protegida y defendida para todos. Pues las expresiones del Santo Padre hacia el problema de la migración y de la movilidad humana. Le entrego enseguida el editorial semanal del Centro Televisivo Vaticano, lo escribe su director, Monseñor Darío Eduardo Vígano, y nos hace reflexionar sobre estos pronunciamientos del Santo Padre que son finalmente doctrina social cristiana o doctrina social de la Iglesia. De Lampedusa a Cagliari, de una isla a otra. En la primera, dijo el Papa Francisco, vi el sufrimiento de mucha gente que a riesgo de su vida busca dignidad, pan, salud, el mundo de los refugiados. Aquí en esta segunda ciudad, isla que visito, también aquí encuentro sufrimiento. Un sufrimiento que uno de ustedes ha dicho que te debilita y acaba por robarte la esperanza. Un sufrimiento, la falta de trabajo que te lleva, perdónenme si soy un poco fuerte, pero digo la verdad, a sentirte sin dignidad. Donde no hay trabajo, falta la dignidad. Y el Papa se detiene con firmeza en la dignidad del trabajo. Y es que cuando hay crisis y la necesidad es fuerte, aumenta el trabajo inhumano, el trabajo esclavo, el trabajo sin la justa seguridad o sin el respeto de la creación, o sin respeto del descanso de la fiesta y de la familia. Trabajar en domingo cuando no es necesario. Así comenzó el Papa Francisco su segundo viaje apostólico en Italia. Trabajadores, encarcelados, enfermos, jóvenes, comunidades cristianas, todos con el corazón abierto, preparado para acoger y guardar palabras de esperanza, de consuelo, de compartir. La perspectiva desde la que el Papa Francisco afronta los temas de la pobreza, de la justicia, de la globalización, es la de que es consciente de que en la desproporción entre los grandes problemas que se imponen a la sociedad y lo poco que puede hacer cada uno de nosotros está de la experiencia de la fe. Recordando a María en oración en el cenáculo durante la homilía en Bonaria, el Papa recuerda que María ora. Ora junto a la comunidad de los discípulos y nos enseña a tener plena confianza en Dios y en su misericordia. Este es el poder de la oración. No nos cansemos de llamar a la puerta de Dios. Llevemos al corazón de Dios por medio de María toda nuestra vida, todos los días. Llamen ya a la puerta del corazón de Dios. Después de esto hago una pausa, regreso con la noticia de la próxima canonización de los papas. Juan XXIII y Juan Pablo II serán canonizados por el Papa Francisco el Domingo de la Misericordia, domingo 27 de abril de 2014 y estará presente en la canonización el Papa Emérito Benedicto XVI. Vuelvo con esto, vuelvo con la audiencia también y con mucho más. Una pausa y así volvemos. Y continuamos con más de El Pulso de la Fe. Le voy a invitar a un curso gratuito que trata del Evangelio de San Marcos. Este curso se llama El Hijo del Carpintero, el relato más humano de Jesús de Nazaret. Y este curso lo imparte un servidor. Es gratuito y dura un año, así que lo único que cuesta es constancia y disponibilidad y acudir. Inicia en breve en dos lugares diversos. Será todos los martes en la parroquia de San Antonio de Padua, que está en la colonia Nápoles. En la calle de Pensilvania está la parroquia. Y será en el auditorio, que está en la calle de atrás, paralela, Escansas. Todos los martes de seis de la tarde a ocho de la noche. Comenzamos martes 5 de noviembre. No tiene que inscribirse, no tiene que pagar nada, es gratuito. Lleve una Biblia y un cuaderno, eso sí. Y lleve deseos de conocer al sorprendente Jesús del relato del Evangelio de San Marcos. Todos los martes. Iniciamos martes 5 de noviembre, seis de la tarde, en el auditorio de la parroquia de San Antonio de Padua, en la colonia Nápoles. Y el otro curso es el mismo, pero será los miércoles, por aquello de que, ay, yo no puedo ir a la Nápoles. Bueno, será todos los miércoles en el auditorio de la iglesia de la Sagrada Familia, que está en la colonia Roma. El auditorio está entrando por la calle de Puebla, en el número 152, allí entra al auditorio. Todos los miércoles, también de seis a ocho, también gratuito, El Hijo del Carpintero, el relato más humano de Jesús de Nazaret, un curso profundo sobre el Evangelio de San Marcos. Inicia el 6 de noviembre. Así que, 5 de noviembre, San Antonio de Padua, colonia Nápoles. 6 de noviembre, La Sagrada Familia, colonia Roma. Ahí le veo. Dura un año, ¿eh? Gratuito. Bueno, serán canonizados Juan XXIII y Juan Pablo II, el 27 de abril. Estará presente Benedicto XVI, presidirá el Papa Francisco. Le entrego los detalles y, además, una entrevista con el cardenal Stanislav Jivitz, actualmente arzobispo de Cracovia, pero quien fuera el secretario personal de Juan Pablo II durante todo su pontificado. El anuncio tan esperado llegó del Papa Francisco que, al final del consistorio público en latín, declaró que los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II sean inscritos en el catálogo de los santos el 27 de abril de 2014, segundo domingo de Pascua y de la Divina Misericordia. En el anuncio estaba presente también el cardenal Stanislav Jivitz, arzobispo de Cracovia y secretario personal del Papa Boitigua durante 40 años. Vuelve el eco de los funerales el grito de ¡Santo ya! y también las pancartas escritas con ¡Santo ya! La petición al futuro Papa y después Benedicto XVI tomó en serio esta voz de parte de la Iglesia y se comenzó pronto el proceso de beatificación. Y ahora hemos llegado a la decisión del Papa Francisco de canonizarlo, el 27 de abril del próximo año. En el Domingo de la Divina Misericordia, algo no pensado, la Providencia lo ha preparado todo, la muerte en la tarde de la Divina Misericordia, la beatificación el Domingo de la Divina Misericordia y ahora también la canonización el Domingo de la Divina Misericordia. Somos felices porque el Papa actual habla a menudo de la Divina Misericordia. El Papa Francisco conoció muy bien a Juan Pablo II. Él lo hizo obispo, cuadjutor, arzobispo y cardenal. Su trabajo pastoral está muy unido al papado de Juan Pablo II. De joven, los compañeros del Instituto decían de él que era muy alegre, le gustaba el deporte y las cosas humanas, pero al mismo tiempo había en él algo más profundo, esta relación directa con Dios, la oración, el silencio y también la contemplación. Él al mirar la naturaleza se refería siempre al Creador y también mirando a la gente veía la imagen de Dios. En su primera homilía el Santo Padre pronunció esta frase que se convirtió en el programa de todo su pontificado, la frase fundamental, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Jesucristo. El Papa Benedicto comentando estas palabras en su homilía dijo, Él abrió primero su corazón a Jesús y les dio valor a los otros para no tener miedo y abrir todas las cosas a Jesucristo. Y este era el gran programa realizado en muchas cosas porque el mundo cambió bajo este pontificado. Cayó el muro de Berlín, cayó el marxismo, él cambió la situación política aunque no hacía política y cambió muchas cosas en la iglesia, más apertura hacia el mundo y también acercó el mundo a la iglesia. También en el consistorio, el Cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación de los Santos, presentó a los Beatos Roncal y Boitigua como dos anunciadores de la auténtica dignidad del hombre, capaces con humilde firmeza de instaurar un diálogo en el interior y en el exterior de la iglesia, gastándose el servicio de la paz entre las naciones. La canonización de los dos papas es una cosa extraordinaria. Un papa que proclamó el Concilio Vaticano II y otro papa que realizó este concilio. Era entusiasta del concilio y por eso estaba espiritualmente muy unido al papa Juan XXIII. Y por eso es algo muy hermoso que ahora sean santos a la vez, papas del concilio. El 27 de abril, domingo de la misericordia, una fiesta que instituyó Juan Pablo II, así que muy merecido que sea canonizado precisamente en esa fecha, la misericordia del Señor. Le entrego enseguida el editorial semanal del Centro Televisivo Vaticano, el editorial de Monseñor Darío Eduardo Vígano, que nos hace reflexionar sobre la canonización de los dos papas. El 27 de abril de 2014, Juan XXIII y Juan Pablo II serán proclamados santos, dos hombres diferentes por formación, diplomático el primero, trabajando con los jóvenes el segundo, por procedencia de la católica Bérgamo para Roncalli, mientras que Voitigua de una ciudad del otro lado del telón de acero, pero con rasgos y experiencias comunes. Lo primero, el concilio Vaticano II, convocado por el papa Roncalli solo 100 días después de su elección y en el que el joven Voitigua, ordenado obispo por Pío XII, participa con entusiasmo imprimiendo una fuerte contribución, entre otros, en el documento Gaudium et Spes. La intuición de Juan XXIII llevada a término por Pablo VI marcará el pontificado de Juan Pablo II que en 1985, a 20 años de la clausura del concilio, quiso un sínodo extraordinario de los obispos, cuyas reflexiones confuyeron también en parte en la carta Tercio Milenio Adveniente, preparación para el gran jubileo del 2000. El reto de los padres conciliares de comprender las maneras de ser de la Iglesia en un contexto social y cultural que cambiaba rápidamente, fue recogido por Voitigua, que recuerda su trabajo personal en el concilio, como una respuesta para dar una comprensión más coherente de la fe. Lo que hicimos en el concilio, afirmaba Juan Pablo II, fue poner de manifiesto que también el hombre contemporáneo, si quiere comprenderse a fondo a sí mismo, necesita a Jesucristo y a su Iglesia, que permanece en el mundo como signo de unidad y de comunión. Un pensamiento grabado en el corazón y en la mente del Papa que reescribió las fronteras políticas del final del milenio, pensamiento que tomó forma en su primera carta encíclica Redemptoris Ominis. En suma, dos hombres, dos papas, dos procedencias, pero un único destino, el de estar enamorados de Dios para ser pastores sabios y buenos de la Iglesia Universal. Así que el 27 de abril del próximo año se cumplirá lo que decían esos letreros cuando murió Juan Pablo II. Santo súbito, santo pronto. Murió en 2005, será canonizado en 2014, nueve años después de su partida de este mundo a la casa del padre. Voy a hacer una pausa, es breve, pero antes un saludo a todo el público que nos ve en todo el país, desde Tijuana hasta Punta Cancún, especialmente al público que nos ve en Torreón a través del canal 13.2 de Alta Definición, publicazo de veras, los de Torreón y los de todo este país. Son ustedes el mejor público que puede haber. Les recomiendo, por cierto, si quieren estar bien informados, hoy domingo a las once y media de la noche, Quinto Poder, con mi compañero Sergio Sarmiento. A una pausa, vuelvo con la audiencia, la bendición del Papa y muchas noticias más. Continuamos con más de El Pulso de la Fe en este domingo. Feliz domingo en el que nos podemos encontrar a través de la televisión. ¿Conoce usted la tarea de un periodista que informa sobre la iglesia, sobre la actividad apostólica? ¿Conoce usted lo que debe hacer una persona que ha dedicado su fe a informar sobre estos temas? Conózcalo enseguida en esta nota que nos muestra el patio de los periodistas, así se le llama, en la ciudad eterna, la ciudad de Roma. Dialogar sobre la fe, sobre la verdad revelada, sobre la palabra de Dios con los que todos los días recurren a la palabra para explicar e interpretar la realidad. De aquí partió la idea de un patio de los gentiles dedicado a los periodistas. La cita, promovida por el Pontificio Consejo de la Cultura y que tuvo como marco el Templo de Adriano en Roma, estuvo fuertemente marcada por la actualidad y en particular por la publicación de las cartas del Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI a la República. Fue el fundador del diario Eugenio Scalfari junto al Cardenal Gianfranco Rabazzi quien abrió el patio en un diálogo apasionado entre un creyente y un no creyente, con la convicción, dijo Scalfari, de la diversidad de posturas, que precisamente por esto son nevadura para una tierra que necesita ser fertilizada. Por su parte, el Cardenal Rabazzi encomendó a los periodistas, especialmente los de papel impreso, un cometido alto e importante. Tendrían que ser una piedra en el zapato, en el sentido de que buscan y se esfuerzan precisamente porque tienen que imprimir su visión, dar una interpretación sobre el significado, descubrir, seleccionar las noticias y descifrarlas, cosa que muy a menudo no sucede porque el papel impreso quiere seguir la inmediatez y finalmente un poco también la superficialidad. Y en el marco digital prosiguió el purpurado, también la iglesia necesita una nueva gramática, más directa y renovada. Nunca, como ahora, el flujo de la información puede crear lo que Benedicto XVI, a pesar de todos los ataques, definía como el relativismo. En realidad, esta categoría yo la expresaría con otro elemento del que todos son conscientes y es el subjetivismo. Dado que son muchas las verdades, dado que son tantas las informaciones, es fácil que cada uno tome y asuma como él lo ve, conforme a su interés, haciendo que al final existan mil morales. Ya no existan ni el bien ni el mal, ni lo verdadero ni lo falso, ni lo justo ni lo injusto de una manera real. Honestidad, responsabilidad y objetividad son los tres hilos que condujeron las reflexiones de los directores de los mayores periódicos italianos, llamados a debatir sobre la libertad en la comunicación. A continuación, un enfoque especial sobre el periodismo y la fe. En todas las intervenciones hay un aspecto especial que Emilio Carelli, antiguo director del canal de noticias Sky TG24, quiso remarcar. Hay un punto en común entre un periodista que cree y uno que no cree cuando debe tratar la verdad. Y este punto se llama conciencia. Yo he sido director durante varios años. Esta mañana había muchos directores en el debate y también lo que ha surgido del debate. De hecho, después, al final, cuando se debe elegir qué noticia dar, cómo darla, con qué espacio, con qué corte, al final uno está solo con su conciencia y con el sentido de responsabilidad respecto a la redacción, pero sobre todo de los lectores y de los telespectadores. La conciencia es el término último al que cada uno de nosotros hace referencia cuando después debe dar una noticia. Los periodistas que informan sobre la actividad de la Iglesia y de la Santa Sede. Oiga, ¿ha pensado usted en lo que es ser catequista? Enseñarle a los niños y a los jóvenes la doctrina, la verdad de nuestra fe, poder decirles a los niños, esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Todos, usted, yo, tuvimos alguna vez un catequista en nuestras vidas que nos enseñó estas verdades, que nos enseñó incluso cómo el día en el que recibiríamos por primera vez la comunión deberíamos conducirnos y comportarnos. Ese día posiblemente uno de los más felices que recordamos, nuestro trajecito, ¿no? O vestidos de blanco, algunos con un moño aquí, todos peinados. Mi mamá es que nos ayudamos adelante en el conocimiento de la fe. Le platico esto porque hace poco, en días pasados, se reunió el Papa Francisco con los catequistas que fueron a encontrarse con él. Y las palabras que les entregó son verdaderamente alentadoras. Así que, con verdadero aprecio, esta nota va dedicada para todos aquellos que hemos desempeñado este ministerio en la iglesia o que lo están desempeñando actualmente. Ser catequista a cambio de nada. Esto es una tarea que no se paga, es una tarea por la que no se cobra, porque es un servicio, porque lo que uno ha recibido gratis del cielo, lo tiene que dar gratis. Y esto los catequistas saben hacerlo. Y también un acto de memoria y de recuerdo grato y con cariño, porque seguramente está con el Señor, a Tere Núñez, quien fue por muchísimos años la directora de todos los catequistas, o sea, fue mi jefa ahí en la parroquia de San Jacinto, en San Ángel. Tere, que estás con Dios, Él te ha de pagar, te lo está pagando, todo esto que hiciste por tantos niños y jóvenes. Ayudar a los niños, a los muchachos, a los jóvenes, a los adultos a conocer y amar cada vez más al Señor, es una de las aventuras educativas más bellas. Se construye la iglesia. Ser catequistas, no trabajar como catequistas, esto no sirve. Yo trabajo como catequista porque me gusta enseñar. Pero si tú no eres catequista, no sirve. No serás fecundo, no serás fecunda. El Papa Francisco se hace también catequista, igual que los numerosos casi 2.000 catequistas que lo recibieron en el aula Paulo VI, entre ellos también los participantes en el Congreso Internacional sobre la Catequesis celebrado en el Vaticano. Eventos ambos organizados por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, con motivo del actual Año de la Fe, la primera indicación del Papa es clara, ser y no hacer de catequistas, convertirse con la propia vida en testigos del Evangelio, tener familiaridad con el Señor, hacerse instrumentos del amor de Cristo, unidos a Él, como el Sarmiento a la vid. ¿Te dejas mirar por el Señor? Pero, ¿cómo se hace? Mira el Sagrario y déjate mirar. Es sencillo. Es un poco aburrido. ¿Me duermo? Quédate. Quédate adormilado. Él te mirará lo mismo. Él te mirará lo mismo, pero estate seguro de que Él te mira. Y esto es mucho más importante que el título de catequista. Forma parte del ser catequista. Después, el Papa Francisco invita a que dejemos entrar en nuestro corazón el fuego, el calor del amor de Dios, su ternura, que hay que corresponder siempre. Y aquí la segunda indicación fuerte, poner en el centro a Cristo significa salir de sí mismos, parir al encuentro del otro. Este es el verdadero dinamismo del amor, dice el Papa. Dios es el centro, pero es siempre don de sí mismo, relación, vida que se comunica. El corazón del catequista vive siempre este movimiento de sístole-diástole. Unión con Jesús, encuentro con el otro. Son las dos cosas. Yo me uno a Jesús y salgo al encuentro con los otros. Si falta uno de estos dos movimientos, ya no late. No puede vivir. Recibe como regalo el querigma y a su vez lo ofrece como regalo. Esta palabrita, regalo, el catequista es consciente de que ha recibido un regalo, el don de la fe, y lo da como regalo a los otros. Corazón palpitante de un amor recibido. El catequista no tiene así miedo de ir con Cristo a las periferias. La creatividad, continúa el Papa, es la columna del ser catequista, porque Dios mismo es creativo, no está cerrado, nunca es rígido. Si un catequista se deja ganar por el miedo, es un cobarde. Si un catequista se queda tranquilo, acaba por ser una estatua de museo. Y ya tenemos muchas. Por favor, nada de estatuas de museo. Si un catequista es rígido, se apergamina y se vuelve estéril. Una iglesia abierta es mejor accidentada, añade el Papa, que enferma porque está cerrada y tiene miedo de salir. Este ir más allá también lo recordó el Papa una vez más en la misa celebrada en la Plaza de San Pedro. El Papa mostró su temor por el riesgo de acomodarse, de estar cómodos, de tener como único centro nuestro bienestar, el peligro de seguir el camino del rico que presentó el Evangelio frente a los numerosos Lázaros que encontramos por los caminos del mundo. Si las cosas, el dinero, la mundanidad, se convierten en centro de la vida, nos agarran, nos poseen y nosotros perdemos nuestra misma identidad de hombres. Miren bien, el rico del Evangelio no tiene nombre. Es simplemente un rico. Las cosas, lo que posee, son su rostro. No tiene otro. Hombres que han perdido el recuerdo de Dios pulcándose en el propio yo, mirando solo a la dimensión del tener. Pero el catequista, dice el Papa, es el que guarda y alimenta en sí mismo el recuerdo de Dios, reavivándolo en nosotros. El catequista es el hombre del recuerdo de Dios si tiene una relación constante y vital con él y con el prójimo. Si es hombre de fe, que se fía de verdad de Dios y pone en él su seguridad. Si es hombre de caridad, de amor, que vea a todos como hermanos. Si es hombre de hipomone, de paciencia, de perseverancia, que sabe hacer frente a las dificultades, a las pruebas, a los fracasos, con serenidad y esperanza en el Señor. Si es un hombre humilde, capaz de comprensión y de misericordia. Ser catequistas es una gran tarea. Como me dijo alguna vez Tere Núñez, cuando nos convocó a una reunión ahí, una junta de catequistas, y yo no fui, y a la semana siguiente me reclamó por qué no había ido y le dije, pues porque no pude. Sí, pero ¿por qué? Teníamos la junta. Bueno, Tere, ya no pude. Sí, pero es que debiste haber venido. Le dije, oye, ya, ¿no? Y me enseñó una gran cosa. Me dijo, mira, Roberto, el tiempo que tú le dediques al Señor no se lo escatimes jamás. Si le dedicas dos horas a la semana siendo catequista, no le quites un solo minuto. El tiempo que le das al Señor es un tiempo que es para Él y que Él te reconoce y te recompensa a ti. Ser catequista ha sido la gran cosa, ¿eh? Y lo es para quienes saben serlo. Es más, le recomiendo si alguna vez se escucha ahí en su iglesia que el padre, el párroco, dice solicitamos catequistas, vaya e inscríbase. Es la gran experiencia. Avancemos y le platico que del 29 de septiembre pasado al 2 de octubre, tuvo lugar en Roma el encuentro de los líderes de diversas religiones. Se reunió el Papa Francisco con varios de estos líderes en Roma con ocasión de esta jornada de encuentro ecuménico e interreligioso que organizó la comunidad de San Egidio. Esta es la crónica. Los candelabros que iluminan la noche romana en la cima del Campidoglio, alzados por obispos católicos y ortodoxos, rabinos y muftíes, uno junto a otro, para confirmar con estas luces y con el intercambio recíproco de la paz, la común voluntad de ser sus constructores cada cual en su mundo. Así, conforme a una consolidada tradición, finalizó el encuentro interreligioso promovido por la comunidad de San Egidio con el título El Coraje de la Esperanza, Religiones y Culturas en Diálogo. Tres días de diálogo para 400 representantes de las grandes religiones, representantes políticos y personalidades del mundo cultural de 60 países. A todos los recibió la mañana del 30 de septiembre en la audiencia del Papa Francisco, feliz por el encuentro y claro al recordar su espíritu. No podemos asistir indiferentes e impotentes al drama de niños, familias, ancianos, golpeados por la violencia. No podemos dejar que el terrorismo aprisione el corazón de unos pocos violentos para sembrar dolor y muerte en muchos. De manera especial, digamos con fuerza, todos, continuamente, que no puede haber ninguna justificación religiosa para la violencia, cualquiera que sea el modo en que ésta se manifieste. Marco Impagliazzo, presidente de la comunidad de San Egidio, explica quién inspiró el título del encuentro interreligioso de la paz, el vigésimo séptimo desde aquel primero de Asís, celebrado en 1986. Las palabras del Papa Francisco cuando dijo a los jóvenes, no se dejen robar la esperanza. Estas palabras nos llegaron mucho y nos animaron en un momento en que las esperanzas están muy olvidadas. Hay mucha desilusión, resignación, porque, por desgracia, los problemas no faltan, empezando por la crisis económica que ha golpeado a tantas personas, pero también la violencia, los actos de terrorismo, la guerra en Siria. Por eso pensamos que era necesario trabajar con más coraje para devolver esperanza a la gente. Y no es otra cosa lo que pide el Papa Francisco a los que escuchan sus palabras, aunque lleven los signos de una fe distinta, porque un líder religioso afirma que es siempre hombre o mujer de paz, porque el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos dialogantes, a trabajar en la construcción de la paz, no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Los intermediarios intentan obtener descuentos de todas las partes con el fin de obtener un beneficio para él. El mediador, por su parte, es el que no guarda nada para sí, que se entrega generosamente hasta gastarse, sabiendo que el único beneficio es el de la paz. ¿Qué tal? El Papa ha reunido con diversos líderes de todo el mundo en este encuentro de las religiones por la paz, organizado por la comunidad de San Egidio. En otro tema, le platico que está sucediendo en Roma un fenómeno que tiene a muchos impactados y sucede todos los miércoles de cada semana. Se lo digo en serio, no estoy exagerando. Se trata de la audiencia general. Acude la gente en unas cantidades sorprendentes. Quieren encontrarse con el Papa, quieren escucharlo, quieren estar con él. Yo acabo de estar apenas la semana pasada en la audiencia general, allí en la Plaza de San Pedro. Y lo que vi me impresionó, porque nunca había visto la Plaza de San Pedro con tanta gente, ni siquiera en una canonización. Estaba totalmente llena, sillas prácticamente hasta la vía de la conciliación. Pregunté al término de la audiencia, a algunos guardias, cuánta gente había estado allí y me dijeron unos 50 mil. Y cada semana crece el número de personas que vienen a la audiencia general, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío. Pero quieren escuchar a este Papa, que rápidamente se ha ganado el cariño de muchos que lo están sintiendo, lo estamos sintiendo humanamente muy cercano. Tal vez no sea un Papa de decretos, tal vez no sea un Papa de concilios, pero es un Papa muy pastoral, que está hablando en un lenguaje muy llano, un lenguaje sencillo, al pueblo de Dios. Y esto está siendo muy bien recibido. Al término de la audiencia y antes de la audiencia de cada miércoles, los automóviles ya no pueden circular por la vía de la conciliación, por la cantidad de peregrinos que están llegando para encontrarse con el Papa. Mire usted, la crónica enseguida se la entrego, precisamente de esta audiencia, la del miércoles pasado. El resumen de lo que dijo su santidad en lengua española, esto dijo. ¿Qué significa que la Iglesia es católica? Es la pregunta que centró la catequesis del Papa Francisco durante el pasado miércoles 9 de octubre, durante la audiencia general. Ante miles de fieles y peregrinos procedentes de España, de América Latina y de México, además de otros países, en una lluviosa mañana de otoño, el Santo Padre recordó que así como en la familia cada uno recibe lo que necesita para crecer y madurar, en la Iglesia se nos da todo lo necesario para creer y vivir como cristianos. Enseguida le entregamos el resumen que de su catequesis en lengua española, el Papa Francisco nos entregó. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la catolicidad de la Iglesia. ¿Qué significa que la Iglesia es católica? En primer lugar, que en ella Cristo nos da la plenitud de los medios de salvación, así como en la familia cada uno recibe lo que necesita para crecer y madurar. En primer lugar, en la Iglesia se nos da todo lo necesario para crecer y vivir como cristianos. Preguntémonos, ¿cómo vivo yo en la Iglesia? ¿Participo en la vida de comunidad y acojo los medios que se me dan para crecer como cristiano? ¿O me encierro en mí mismo? En segundo lugar, la Iglesia es católica porque es universal, esparcida por todo el mundo y ofrece a todos la salvación que Cristo ha traído. Todos en la Iglesia nos debemos sentir llamados a anunciar y a dar testimonio de la fe. ¿Qué hago para comunicar a otros la alegría de haber encontrado al Señor y de pertenecer a la Iglesia? ¿Qué es lo que yo hago? Por último, la Iglesia es católica porque es la casa de la armonía. Es como una gran orquesta que sabe integrar la diversidad de cada elemento en la armonía de una sinfonía. ¿Sabemos vivir la armonía en nuestras comunidades, aceptando al otro con sus diferencias o tendemos a la uniformidad? Saludo con afecto a los pelegrinos de lengua española, en particular a las religiosas capitulares de Jesús María. Así como a los grupos venidos de España, Argentina, México, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Perú, Chile y otros países latinoamericanos. Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que vivamos con verdadero espíritu católico nuestra pertenencia gozosa a la Iglesia. Muchas gracias. Y como siempre al término de la audiencia general, la bendición apostólica que con tanta devoción recibimos gracias a la televisión. Con eso terminamos el pulso de la fe por ahora. Le espero, le recuerdo los cursos de San Marcos. Los sábados, este empezó apenas ayer, en el auditorio de la parroquia de la Esperanza de María, frente a Perisur, todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Y luego inicia el 5 de noviembre, martes, en la parroquia de San Antonio de Padua, en la colonia Nápoles, en el auditorio de la iglesia, entrando por la calle de Kansas. Y los miércoles iniciará el 6 de noviembre, 6 de la tarde, igual que los martes, en el auditorio de la parroquia de la Sagrada Familia. Curso gratuito, ahí nos vemos. Es todo por ahora, pásela bien y no se pierda los tres programas, que a partir del próximo domingo entregaremos en el pulso de la fe una serie de tres programas desde Francia. Estaremos en París, para mostrarles la catedral de Notre Dame, estaremos en Lissier, en Parélemonial, en Ile-Bouchard, entraremos al convento de donde se apareció la Virgen, en la medalla milagrosa, en la calle del Bac, en París. Subiremos a los Alpes franceses, para mostrarles la basílica de Nuestra Señora de la Salet, donde se apareció a dos niños. No se los pierda los tres próximos domingos, el pulso de la fe, desde Francia. No se los pierda. Gracias por su atención. Pásenla bien. Gracias.